La make-up artist más joven del mundo. ¿Cómo se llama esto? Happy Girls. Me encanta. Hola a todos, yo soy Laura Mejía. Bienvenidos a mi canal. Hoy, como ven, los saludo de un lugar un poquito diferente porque les traigo un versus que está... Un versus que está intenso. La cosa está fuerte. Y es que, como seguramente ven en el título, fui a que me maquillara a una niña versus una adulta. Pero esta vez, esta vez la cosa se puso intensa porque la adulta únicamente me maquilló utilizando productos de niña, o sea, maquillaje de juguete y la niña me maquilló normal utilizando productos de adulta. Pero esta vez, cuando les digo niña, es que conseguí a la niña más niña, la make-up artist más joven del mundo. Entonces, pues nada, de verdad, me encantaría que te queden hasta el final para que vean toda esta experiencia, toda esta locura que de una vez yo les voy a decir que, ya ustedes saben, yo no voy a decir nada, yo no voy a decir nada. Quiero que lo vean hasta el final y me cuenten qué opinan ustedes en los comentarios. Así que espero que disfruten mucho este video y empecemos. Entonces, como les mencioné al principio, la primera persona encargada de hacer el maquillaje fue la niña. Ella yo la llevé entonces a una tienda de maquillaje de adultos para que comprara todos los productos que ella quisiera para hacerme entonces un look completo. Aquí estamos entonces con... Sarita MR. Ella es la superestrella, la niña de este versus. Una ternura, una niña profesional. Estoy súper emocionada porque Sarita tiene... Tengo 10 años y me dedico al maquillaje. Entramos entonces para que Sarita escoja todo lo que necesite. ¿Entonces qué? ¿Ya? ¿Crees que tienes todo lo que necesitas para hacerme una super transformación? Sí. Sí. Apagar entonces. Aquí estamos entonces con la superestrella chiquita, Sarita, que va a estar entonces haciendo su maquillaje. Bueno, Sarita, entonces me estás contando que quieres ver algo con mucho color. Con mucho color. Cuéntame, ¿en qué te inspiraste? ¿Qué estás pensando? Yo me inspiré en un ajotico de Instagram que vi y es como tipo un cut crisp. Ok. Este es un tónico que sirve para todo tipo de piel y es refrescante. Ah, bueno. Bueno, ahora vamos a aplicar esta cremita que es como más un bloqueador. Voy, esta la hago en circulitos para que se activen las glándulas sebáceas. Pues yo cuando tenía 10 años, hasta todavía, yo tengo 22 y no tenía ni idea que eran las glándulas sebáceas. ¿Eso qué? Eso fue lo que me enseñó usted. Me encanta. Bueno, ahora entonces voy a utilizar esta basecita de atenea. Cuéntanos cómo empezó todo lo del maquillaje, o sea, ¿cuándo empezaste a maquillar? Yo empecé a maquillar pues relativamente a las 9, bueno, 8, pero debía cumplir 9. Una vez yo iba pasando por un pasaje comercial y ese día estaban vendiendo unas paletas. Entonces yo dije, ¿será que pido una al niño Dios? Pedí la paleta, pues el 24 de junio sí me llegó. Yo hacía llamadas con mis amigas y nos empezábamos a maquillar por videollamadas. Yo en la tienda Laura vamos a empezar a hacer contornos e iluminación. Yo empiezo haciéndolo siempre en crema. Voy aplicando a toques, de igual forma esto no va a quedar de este color. Ok. Entonces vamos a ir aplicando. ¿Dónde aprendiste a maquillar? Inicialmente vi YouTube, mucho YouTube, pero no aprendí nada. Ok. No aprendí nada. Entonces pues en diciembre, pues en ese año, pero en diciembre, empecé a tomar un curso con un maquillador de acá en Medellín. Y ahí pues se me dio la oportunidad de tomar un curso con Ferceta. Tuve la oportunidad de tomar un curso con Candace y ahí voy. Déjame decirte que yo estoy súper impactada como con tu técnica y todo lo que estás haciendo porque yo literalmente a tu edad todavía no había empezado a maquillar. O sea, yo empecé a maquillar como más o menos a los 12 años, imagínate. Y tú ya desde los 10, bueno desde antes de los 10. Sí. A mí me gusta es como que sí resalte bastante. Claro. Yo amo el iluminador. A mí en la personal me gusta como dar un crítico acá para que las fotos se vean más. Ah, ok. Como un globo. Bueno y me estabas contando ahorita entonces que tú practicas siempre que estás maquillando en tu mamá. ¿Y qué te dijo ella entonces cuando empezaste a maquillar a tu edad? ¿Qué opina ella? No, pues ella al principio, ella hacía, pues ella, mis papás me apoyan en todo, ¿cierto? Pero mi mamá, ella pensaba que el maquillaje dañaba la cara. Y el maquillaje, les voy a explicar una cosa que yo he aprendido de muchos maquilladores y es que no daña la cara en absoluto. Eres hasta ahora la persona más joven que ha venido aquí al canal a hacerme una transformación. Me encanta, me encanta. Enseguida sé yo la piel, pero es muy importante, es decir, la mujer. Es muy importante hacer el liminal primero para que como que se entere. No, no me vaya bien. Hay que engañar mis espaldas. Todo está quedando increíble. O sea, esta piel está espectacular. Yo no hago las cejas, pues yo las hago las últimas. Entonces con un jaboncito y un spooling, bueno, vamos a peinar todo en dirección. Lo vamos peinando hacia arriba, así, como tipo orgánico. Bueno, a mí me encantan estas cejas de la... Les voy a decir por qué. ¿Cuántas? Porque son unas cejas que en realidad no hay que hacerle mucho pelito. Si máximo le haré uno. ¿En serio te parece? Sí. Sí. En este paso empiezo con una lengua de gato para corregirlas en la parte de abajo. Yo todavía no la haré pintado, solamente es como para una horma. ¿Y te gusta utilizar el corrector como base para la sombra? Sí. Bueno, acá ya como apliqué las dos goticas con una esponjita que también es pequeña, pero es como más ovalada. Ah, ok. Voy a empezar a dar toquecitos para la prueba. De igual forma, vamos a limpiar ahorita haciendo un corte. Yo sé yo el párpado. Aunque también, pues esto es un paso muy necesario, pero a mí me gusta porque hay veces se puede cuartear. Porque hay gente que le gusta simplemente empezar a aplicar color y ya. Yo lo hago, pero cuando me lo estoy haciendo a mí porque yo... Ya te conoces tu ojo, todo. No, en cambio yo soy de esas personas que de verdad necesitan fijar el párpado porque siento que si no, la sombra no me ilumina. Cuéntame más o menos como qué tienes pensado para hacerme los ojos. Bueno, tengo pensado hacer como un tipo de cut crease, pero acá la forma es diferente. Ah, ok. ¿Y los colores qué? ¿Van a ser colores súper fuertes? Sí. Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Estás nerviosa? Bueno, cerremos. Voy a empezar dando saturación. Ahora voy a aplicar un tonito como más claro, este colorcito, que es como un poquito más claro que el anterior. Me gusta llevarlo pues esta vez, porque es un maquillaje artístico y no tiene como mucha regla de... Obvio. Aquí la idea es crear un maquillaje artístico como sin reglas, sin límites, con todos los colores, entonces obviamente tienes que aprovechar todo el espacio, ¿cierto? Sí, claro. Y ahora cojo un verde de limón, mírenlo, y lo aplico ya de último. Bueno, y en ese tiempo que ya vas maquillando, ¿qué sientes tú que ha sido lo más difícil del proceso de maquillar? Los labios. ¿Los labios? No, todavía no se escapa. Vamos a coger un copito y pues yo utilizo el maquillante bifásico. Bueno, ¿aquí qué está pasando? ¿Aquí qué está pasando? ¿Aquí qué estás haciendo? ¿Con qué vamos a continuar? Bueno, vamos a hacer el corte. El corte, ok. Toma un copito. Ok. Ay, Dios mío. Te inspiraste de una foto, pero también estás como agregando tus propios detalles. Sí, yo agregando tus propios detalles. Para mí esto es muy difícil, hacer los ojos en otra persona. Entonces ya el corte está. Sí, yo creo, pues. Ok. Vamos a iniciar con esta brochita aplicando el tono amarillo. Bueno, es que para mí esto es una de las cosas grandes. Te siento muy liguísimo, ¿quieres alguien más? Que no seas tú. Sí. Sí. Que me sube como la presión. Bueno, ¿aquí qué estás haciendo? Que yo voy a combinar muchos colores. ¿Cómo que estás creando? Bueno, acá ya estoy poniendo los colores en el corte. Ok. Me encanta que te hayas arriesgado por un maquillaje así, porque aunque era la primera vez que he maquillado a alguien más, entonces ahorita vino con toda. Ay, me está gustando ya. ¿Sí? Sí. Uh, me encanta. Yo estoy muy emocionada. Ya quiero ver el resultado final. Es que me encanta. Si ustedes pudieran verla a ella aquí con todos los colores, ya es con toda la confianza. Ella toma ese amarillo con todas las ganas, el fucsia. Bueno, ¿con cuál vas a empezar entonces? Con el amarillo. Con el amarillo. Es súper loco porque yo me empecé a maquillar. Imagínate, me empecé a maquillar. Yo me empecé a maquillar. Tú ni siquiera habías llegado a este planeta. Yo tenía por ahí 12 añitos. Y nada, pero yo no me maquillaba así, ¿tú crees? Yo solamente me tapaba con algunos granitos que tenía por ahí y ya. Yo me cuido mucho la cara porque el acné no es malo, es un problema hormonal. Bueno, vamos a explicar entonces el siguiente tema. Ya vamos casi acabando con los ojos. Quiero poner con unas piedritas. Ok. ¿Y qué pasaste cuando te despedí? Ay, no. Ni te digo. Cuéntanos, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Ay, no. Es que todavía me da como posible. Le digo que mandé a mi abuela de cama. ¿Por qué? ¿Dónde estabas, cuéntanos? Porque yo salí gritando como no me pasaste a balazares. Yo salí gritando por toda la casa y dando patadas. Yo como ahí temblando. Y se me hacía sila. Ay, no, no. Horrible. Yo pensé que no estabas tan emocionada porque me respondiste, hola, Lau. Normal. Pero ahí no me respondiste como nada más. Y tú llegué a normal. No, pero es que yo estaba compartiendo mi momento. Sí. Entonces, ¿qué ya vamos a hacer? La parte de abajo. Sí. ¿Y con qué color vas a empezar ahí? Con un verde. Ok. Bueno, vamos a hacer un delineado para como que se junten las pestañas con las líneas. Entonces, ¿a dónde miro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Encierra. Que vaya a ser muy delgadito. Es como muy pegadito a las pestañas. Bueno, entonces vamos a poner por todas las rayitas de las pestañas. La pega. Yo utilizo una negra porque pues ya me acostumbré y ya sé cómo se utiliza. Entonces, vamos a dejar secar por cinco segunditos. Es muy importante no soplar porque eso es un paso como de bioseguridad. Voy a decir, es cochinada pues. Es cochinada. Y si Sarita dice que es cochinada es porque es una cochinada. Y ahora sí, faltan solamente los labios. Bueno, entonces. Sarita se ha preocupado por los labios. ¿Por qué? Porque no tengo mucha práctica. Bueno, sí. ¿Qué más vas a ver? Ah, bueno. Me falta un paso y es aplicar el polpito de hadas. El polpito de hadas. Voy a aplicar un poquitico. Así que más para mí me necesito es así. Y voy a aplicar acá. Listo, ya. ¿Terminamos? ¿Ya se acabó? ¿Ya? Ya. Bueno, espejo, espejo que yo me quiero ver dónde hay un espejo. Sarita, Sarita, me encanta el maquillaje que me hiciste. Súper talentosa. Pues estoy impactada. Esta oportunidad, de verdad, yo sigo hace mucho tiempo a Lauris. Mi sueño era grabar un video con ella. Yo inclusive se lo coloqué hace mucho tiempo. Y pues se cumplió y acá estoy. Muchas gracias. Hermosa, hermosa. Me encantó conocerte. Gracias por este maquillaje tan, tan lindo. No, ya. Estoy lista para irme. Hermosa. Espectacular. Diva. Así que así quedó entonces el maquillaje que me hizo Sarita, la superestrella niña de este video. Bueno, Sarita, cuéntale a los pronósticos que te quieren ir a seguir. Cómo te pueden encontrar, en cuáles redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como saram2x-0914, en TikTok como saritamr-56 y en YouTube como saritamr en mayús. Hasta ahora Sarita ha sido la invitada más joven aquí en el canal y de verdad yo sigo impactada porque es que el tiempo de vida que lleva esa niña es el tiempo que yo llevo maquillando. Y les juro que ella tiene más talento que yo, tiene más talento del que yo en mi vida voy a tener. No mentiras, pero sí de verdad me pareció impresionante que pues con los años que tiene tenga tanto talento. Yo no sé, siento que hay gente que nace con eso, siento que Sarita es una de esas personas que nació con eso. Pero bueno, cuéntenos ustedes qué les pareció este maquillaje en los comentarios. Y entonces ya para la siguiente parte de este reto o la siguiente parte de este versus, ya les tocaba a la maquilladora adulta crear todo un maquillaje desde que se era utilizando únicamente juguetes. Entonces vean más o menos cómo fue esa experiencia. Aquí estoy entonces con Camila Carvajal. Y bueno, el día de hoy como ven, vinimos entonces como a una tienda de juguetes, una tienda de todos, ¿sabes cómo llaman eso en su país? Yo no sé, esto es como, hay que no, como cacharros, ¿no? Sí, es como de todo, venden de todo. De todo, entonces vamos a estar, pues Camila va a estar eligiendo el maquillaje de niños, por allí vi como algunas cositas de juguete. O sea, básico, básico, necesito pintucaritas y vos conoces ese brillo que es como con una bolita que eso parece como grasa de pollo. Hasta la grasa de pollo. No, yo la vi coger unas cosas que como que todavía no sé muy bien para qué son, qué estamos haciendo aquí, pero de todas maneras, nada, no sé. La sorpresa va a ser tanto para ustedes como para mí. Ya acabamos de llegar entonces al estudio, donde aquí ya tenemos todas las luces, la producción y bueno, un montón de cosas que ustedes aquí no pueden ver, pero Camila les irá mostrando y nos irá contando. Yo les voy a mostrar una cosa, un apunte, Laurice, ya. Miren, ¿cómo se llama esto? Happy Girls, me encanta. Nueve Lucas. Papá, esa nueve mil. Nueve mil. Ah, nueve mil. Lo voy a abrir, claro. No sé qué tanto de peco de ver en este maquillaje, pero vamos a verlo. Por piensa en el envío más cerca de eso. O sea, miren eso. Miren la paleta, nos vamos a mostrar así como tipo... Va a ser un swatch. Wow, no pinta nada. A ver, el swatch. ¿Cómo se siente? Primera impresión es de una maquilladora profesional. Ah, súper excelente. La grasa de pollo. Explícame tú, ¿por qué le gusta ese labial grasa de pollo? Ustedes han comido como esos pasteles empanadas o cosas así como pastel de pollo. Para eso uno le deja un brillo espectacular de grasa de pollo. Y básicamente es como ese mismo tipo de brillo. Ok, pues sí, wow. Esto va a hacer que tengamos una piel súper glowy. Piel, piel. Cuéntanos un poquito de la idea del maquillaje que tienes para hoy. Más o menos qué has pensado. Bueno, la verdad es que voy a improvisar. Tengo pensado algo como más editorial, no como tan social. Le voy a poner esas cejitas a la hora. O sea, es que miren con lo que voy a hacer todo. O sea, son pintucaritas, son, o sea, una vaina. Y yo no sé, eso será que en todas partes se llama igual. Pero no sé si en los países se llama igual, pero básicamente eso es como esas pinturas que utilizaban en las fiestas para hacer los dibujitos en las mejillas. ¿Cierto que es? Sí. Vamos a coger entonces un poquito este cafecito. Y voy a coger un poquitico de amarillo. ¿Esto va a ser como para rellenar algún espacitillito y así o qué? Sí. Oh, my God. Pues, pero empezamos. Son súper poquitos. Ok. Cero fácil. Cero fácil. No, a ver, ¿qué pigmenta? Pues, pigmenta. El pigmento ahí está. Sí. Que se fije. No, no sé. Que se vaya a caer en la piel. Que se vaya a caer en la piel. Tampoco. Y que no la vaya a brotar. Menos. Bueno, siguiente paso. Vamos a hacer los ojitos. Lo que voy a hacer es que voy a poner una base marrón, pero rojiza. Y voy a poner como, voy a hacer un naranja, obviamente con el rojo y el amarillo. Voy a empezar entonces con el naranja. Entonces, Laurice va a cerrar el ojito, los ojitos. Empezamos por el principio. ¿Tú cómo empezaste con el maquillaje? ¿Hace cuánto tiempo maquillas? Lau, yo maquillaba hace como casi cuatro años. Desde el colegio me encantaba, me fascinaba. Como que hice unos cursos, pero pues como que no me las tomaba en serio. Lau, no. Con toda. Me encanta. O sea, de verdad. Ya, encontré lo que me gustaba y... Oh, my God. ¿Qué está pasando? Es que yo no puedo ver qué está pasando porque dijiste, oh, my God. ¿Qué sucede? Pasa algo con la pintura, Karen. Cuando ella abre el ojito, se empieza a hacer como el pantanito en el... Vamos a utilizar nuestra paleta Happy Girls para sellar las sombras. Voy a coger este amarillito, que siento que igual va a ser como translúcido, o eso espero. Y voy a ir a sellar a toques. Abre. Abre, sí. Se logró. Se logró. Se logró. Entonces voy a hacer el delineado. Para el delineado voy a tomar... ¡Delineado! Sí, claro. Yo no te puedo creer esto. No te puedo creer. No, no. Es que hay que hacerlo. ¿Cuál se borra? Ni que nada de eso. Pinto caritas. Pinto caritas. O sea, Laura, esto está sucediendo. Yo no te puedo creer. Está sucediendo. La una va a tener nuestra super paleta y yo voy a ir sellando a toques. Aquí la señorita Camila, mi maquilladora estrella, va sacando un paquete del confeti de piñatas. Vamos a poner unos confetis. Bueno, ¿cómo nos sentimos? Como confeti. Como fiesta. Un maquillaje inspirado en niños con cosas de niños. Sí, me gusta. Vamos a invocar a esa Laura, baby Laura. Baby Laura está muy feliz en este momento. Créame que sí. Bueno, vamos a hacer la base. Que tengo acá colores primarios. Amarillo, cilio y rojo. Blanco. Voy a utilizar esto para crear una base. Desde cero va a ser el tono de mi piel. Sí. Voy a empezar a ir a tocando. El amarillo, el rojo y el blanco. Y el que me va a dar la oscuridad de ese tono va a ser como el azul. Yo estaba haciendo eso como si fuera lo más casual del mundo entero, pero yo no sé si tú entiendes la magnitud de lo que está haciendo en este momento. Camila, ¿es en serio? Estoy improvisando. Camila, no. Esto es algo demasiado, otro nivel. Acá tengo mi base. Entonces, tomo producto. Descargo. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal? No, es que cubre. ¿En serio? Quiero que me digas todo lo que estás sintiendo. ¿Cómo ente la contextura? ¿Cómo ente la cobertura? ¿Qué tal te parece esto? O sea, esto cubre. ¿Qué tan grasa vaya a saquear? No lo sabemos. No lo sé. Me gusta como que para la zona de las ojeras tenga un subtono como más duraznito. Para eso voy a utilizar como un poquitico más de la base con rojo. Bueno, ¿y qué tal es la cobertura ahí en el área de la ojera? ¿Qué? O sea, no hay ojera. Inexistente. No hay ojera. Y me voy a ayudar. Una video blender, o sea... Ah, ok. Esto es como... Ya tenemos nuestra base, nuestro corrector. Y voy a hacer un bronzer. Bueno, y cuéntame aquí. Veo que estoy mezclando como un amarillo con... ¿Qué? Un café. Y voy a utilizar un poquito como el naranja que habíamos utilizado. Mucho cuidado. Voy a ir marcando las zonas que voy a contornear. ¡Estúpido! El color del contorno. Ahí ya se empieza a empoderar así solita. ¡Huebucha! No me puedo ver, pero ya me siento con esas pinzas de pato. ¡Ya me siento! Yo acá también hice como el color de mi rubor. Ok. El color del bronzer. Antes de que quedara un bronzer, salió mi rubor. Es como, ¿y tal? Un rubor en crema normal, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya terminé el rubor. Voy a ir a sellar. Volvemos otra vez con nuestra amiga Happy Friend. Con mi favorito. Es el amarillo. ¿Y qué tal? ¿Pero funcionó o no funcionó para las ojeras? Ahí va. Ahí va. Siento picazo. Sí. El día de hoy eres muy picazo. Laura se va a reír. Yo la mato. Yo la mato porque es que este paso es súper crucial. Yo sí es apto como para que entre al humo. No sabemos. De pronto no. Pues se supone que es para niños. Ah, sí, es correcto. Sí, es verdad. Se loco. Se loco. Bueno, acá vamos a seguir con los labios. La parte favorita del labio. Ay, sí. Entonces voy a tomar el bronzer que había utilizado. Voy a aplicar la grasa de pollo. Vamos a utilizar la esponjita, entonces... Vamos a aplicar mucha grasa de pollo. Me voy a ir. Me voy a ir a toquecitos con la grasa de pollo. Y eso voy a ir. Pero ¿cómo te vas a comer? Se va a comer el labial. Se va a comer el labial. Quería probarlo. La grasa de pollo hizo... Me está ardiendo. La grasa de pollo. Sí. Y mi llanta me le ardía. No. Solo quería compartir el dato. Más raro. Más raro, más. Más raro, más. Bueno, explícame. Explícame. Es que explícanos, explícanos. ¿Qué sucede con esto? Son perlas. Voy a aplicar. Se cayó una perla. Repito, se cayó una perla. Y vamos a hacer entonces las pejitas. O sea, estamos en la recta final de este maquillaje. ¿Cómo te sientes? Me siento impactada. O sea, sí me voy a ansiar a ver el resultado final. Ahorita voy a aplicar un poquito de grasa de pollo en los pómulos porque como ya tengo iluminador, voy a aplicar la grasa de pollo con mucho cuidado. Esto me va a sacar más granos que quién sabe qué. Wow. 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 La abres. Te voy a traer un espejo. ¿Tu espejo? ¿Ya llegó la hora al espejo? Sí, claro. ¿Ya terminamos? Sí, claro. O sea, look final, ¿ya? Sí, ya. Ahora sí. La hora de la verdad. El detalle de todo. Camila. ¡Camila! ¡Camila! O sea, yo no... No lo grabamos. Y la grasa de pollo está todo. Te dije, te dije, da como un efecto wet. Sí, es como un efecto wet editorial. Estoy impactada. Y las cejas, las cejas... No, todo. Hay todo. Ay, no, es una tela. Me encantó. Cami, muchas gracias por haber venido aquí al canal. Me encantó. De verdad, todas que te admiro. Impresionante. Y no, o sea, esto te quedó... No, la... Súper a la orden, ¿sabes qué? Me encanta. Bueno, somos amigas. Sí, o sea, ya era hora. Ya era hora. Y bueno, nada, entonces las personas que te quieren ir a seguir y quieren ver un poquito de todo lo increíble que haces, cuéntanos entonces cómo te pueden encontrar. En Instagram, camicarbajalmakeup. Cualquier pregunta que tengan, lo que sea, de una yo les respondo. Ay, no, Cami, muchas gracias. Me encantó. Ahí está. Estoy súper emocionada. Y bueno, nada, así quedó entonces el maquillaje profesional que me hizo esta maquilladora tanteza con productos únicamente de niños y grasas de pollo. Una locura. Me encantaría que de verdad vayan a seguir a estas dos mujeres, bueno, mujer y niña que participaron en este verso. Son dos personas que admiro muchísimo, admiro muchísimo todo lo que hacen, su trabajo, su arte que tienen en sus manos. De verdad, es como que otro nivel, en serio, es otro nivel. Y bueno, me encantaría que vayan a apoyarlas, contarles que vienen de aquí del video. Y pues sí, hasta acá entonces el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y así recuerden dar me gusta. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que por acá se las voy a dejar. Y recuerden que si ustedes quieren que yo like a sus fotos o a sus TikToks, lo único, lo único que tienen que hacer es actuar en tus fotos en mis de aquí a YouTube, mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales. Así vamos a poder conectar y conozco mucho más. Y entonces nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!